BITCH Carajo, no me quejo, no es mi tipo Hoy en día solo consumo, estoy sucio pero limpio Tú no conoces este asunto, perro En la esquina, hablando de negocios Llegan los adictos por un baise y avienesios Que mañana te pago, que te dejo este ser Llévate tu chingadera y mejor tráeme el papel De espalda hacia la barda, los ojos a la calle Poniéndose bien trucha con todo el carro que pase No, no hay para los desconocidos Perras que la chuparían solo por puros residuos Mejor pocos clientes pero con buen dinero Son puros conocidos, no se nota el movedero Ambición grande pero acciones cautelosas Acabas tras las barras o debajo de las rosas Real dogs, callejeros con clase No sabes con quien tratas, es mejor que no amenace La X-Mafia, buscando el bocado Traficando música que te tiene drogado Sácalas, 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 sácalas Voy a la bar, vende de arriba Y cómprate un agua más cerca de aquí Porque yo no traigo ni un pinche peso Pero si tengo ganas de todo eso Consigo el medio, no hay pedo No más quítate me de en medio En la calle fumancheros, hebreos y grafiteros Raperos y rancheros, provincianos y culeros Cero mie, cero tipo serio Si me da la pálida me aliviando y regreso La chompa clavada en el dinero Y el dinero clavado en el banco está creciendo Tú no eres un pinche pandillero En el street, ajetero Tu chabuero, aquí hay algo bueno Para que vengas y gastes tu dinero Ya conoces a mis prietos Así que ten algo de respeto Living the fucking eggs en el blog Que es el top, se lo entraen a los top Veneno vuelto en aluminio Cada país es un suicidio Desde las industrias del vidrio De HR en los negocios Y en los audífonos En la misión solo me veo con el producto De aquí hasta que este ruco Dos amigos presidos de luto Y de un morfano tomando los micros En su funeral Raperos dando sus condolencias Persignándose en cada iglesia Flores machistas de parte de la X Mafia Yo no tengo flow Yo no soy de funk Solo digo fuck Gain's the shit Real no original G X click King in the streets En gormopolis Fuck police Orale Viejo loco Pinto viejo Poniendo la muestra para morros nuevos Los viernes sociales me los paso por los huevos Si ando de buenas donde quiera la bailamos Que viva la X El idioma urbano Quiero un dream Algo clean La skate maña con el catrin Siempre caigo arriba del patín Agarro vuelo Luego, luego Juego con fuego Parece que no Pero domino el terreno Por todo el reino No tire su rollo Mejor ahí la vemos 1 Vale verga perro Cuando llega la X Se parte el mugrero 1 Vale verga perro Cuando llega la X Se parte el mugrero Uh Vale verga perro Cuando llega la X Huele a cementerio What is that shit?